El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién te veré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me ha dado temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. El Señor es mi salvación. En piedad, respóndeme. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Espera en el Señor. Espera en el Señor, ser valiente del ánimo. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Espera en el Señor.